para papá 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 papá y que dijo de toda su cuarentena madre espero que estén muy bien estén pasando muy padre en su cuarentena porque ni yo lo estoy pasando bien la verdad pero qué importa esto es temporal total ya estamos en mayo faltan menos días para que le van a la cuarentena y pues vamos a pues tratar de pasarla bien lo que queda total si no regresamos a clases pues no vamos a ver a clases en junio es más que obvio pero pues ya veremos cómo le hacemos mientras tanto disfrutemos lo que tenemos y esta vez me llegó la sirenita en formato blu-ray blu-ray perdón versión diamante dice una edición diamante muy padre de la sirenita en blu-ray de mes la busque un mercado libre con un precio de 220 pesos claro que sí más el envío claro está como pueden ver es una edición en blu-ray muy muy padre muy genial aquí ponemos la sirenita sebastián a flauder a úrsula y el rey tritón dato curioso yo cuando estaba en la prepa tenía una maestra en mi laboratorio de biología que se aparecía a úrsula neta no sé cómo no corre el nombre de esa maestra pero en mi laboratorio de biología había una maestra que se que se aparecía a úrsula los que estuvieran la prepa conmigo lo recordarán en segundo grado pero ese ya es tema para otra ocasión esta vez vamos a ver el blu-ray de la sirenita disney un disney blu-ray muy padre por cierto una edición que desde hace tiempo me quería conseguir sí y como pueden ver al fin lo logré podemos ver que tiene material extra y una pequeña sinopsis de la película aquí también y pues como saben es disney blu-ray incluye blu-ray más dvd esta versión hace rato que la quería conseguir porque pues lo estoy buscando y es muy difícil de conseguir está el rey león la vida a veces y aladín son las más caras de conseguir siempre siempre son muy caras de conseguir pues por lo mismo que son de disney y disney pues ya saben vende todo 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 lo vende súper súper caro pero dejemos hablar y vámonos directo al unboxing si le retiro ese slipcover uy siempre que hice con el slipcover me gusta que tenga slipcover como pueden ver la portada es la misma que el slipcover no cambia nada de hecho hasta el lomo se les igual no no hay muchas no hay mucha diferencia entre lo que dice la caja y lo que lo que es el blu-ray vamos a pasar a abrirlo con su bolsita muy fácil de retirar yo soy fan de la de la era de la era dorada de disney de hecho después de bernardo y bianca que fueron en más o menos a finales de los ochentas disney empezaba a buscar pues entraba una era de animación nueva y empezó con la sirenita después siguió la vila bestia aladín el rey león que sabrán los mileniales los milenials que tienen 20 años para arriba que estas son las clásicas de la dorada con las que crecimos pues la mayoría de los de nosotros los mileniales sí así que vamos a proceder a abrir el blu-ray y como saben lo mismo disney no muestra arte en sus discos aquí lo tienen ahí se ve borrosa esto no presenta arte en sus discos es todo o sea un disco blanco el disco azul de la sirenita en blu-ray los logos aquí y es todo o sea el disney dvd de la sirenita que también es igual los logos de disney se la acelerará y eso es todo o sea más que nada lo compré por el valor sentimental no que tengo la película y porque les les repito yo soy fan de disney de la era dorada que tuve en los años 90 es que empezó con esta y se siguió con con el rey león antes de llegar a pocahontas que ya para entrar en los 2000 disney ya empezó a bajar atlantis no fue lo que esperaban así que y dinosaurio tampoco fue lo que esperaba disney pero eso ya es tema para otro vídeo así que esto ha sido todo esta vez que bueno que me acompañaron a abrir el blu-ray de la sirenita edición diamante blu-ray más dvd una película que me en lo personal me gusta mucho me gusta bastante la disfruto cada vez que puedo y ya era hora de que la consigan ese formato se debe ver genial en alta definición de blu-ray el cual si quieres la quieres comprar el 4k un precio de 800 pesos 800 pesos así cabroncísimo pero pues es tu decisión yo soy coleccionista y más de las películas clásicas de disney así que papá 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 esto fue todo un boxing de la sirenita yeah qué bueno que 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 me llegó para que me entretengan en esta cuarentena por favor si no sigan las indicaciones de las autoridades por favor quédense en casa si si no tienen por qué salir no salgan por favor si estén que bueno que ley seca si no chupan malditos borrachos ya menos salimos de la cuarentena así que por favor cuídense lávense las manos usen cubrebocas y para que volvamos otra vez al cine yo soy rulo nos vemos en la próxima de like te gustó y lávate las manos debajo del mar tatatarán sé que trabaja sin parar y bajo del sol para variar